Silencio. Vamos a la forja. No os separéis. Silencio. 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 ¡Yukio! Él nos salvó, Taka. Gracias, mi señor. Los mongoles y Yuna Fue a por una familia, a una casa que está cruzando el río No ha vuelto Maldición No encendáis la forja hasta que vuelva Maldición Maldición Jim, por aquí Forja lista Taka dijo que buscabas a una familia Llegué tarde Los mongoles los capturaron al otro lado del río Ellos acogieron a mi hermano cuando era un aprendiz No los dejaremos atrás Vamos ¿Dónde está Samurai? Decir verdad Voy a dañar amigos No sabemos de ninguno ¿Dónde están todos demás? Me fueron Dejadnos, por favor Dónde está Samurai No sé si te guardaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socorro! Gracias ¡Socorro! 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 ¡Han entrado en la Forja! ¡Hay que matarlos! ¡Mongoles en la Forja! ¡Hay que pararlos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Oh, Dios mío. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por favor me iré? ¿Qué pasa? ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Dosho! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Fantasma vengativo? Pensé que les gustaría. No, 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 no. Leí que los samuráis seguís un código, lo que nos diferencia aún más de vosotros. ¿Y por qué apuñalan a hombres míos por la espalda? ¿El señor Sakai no usaría esos métodos? La guerra saca el verdadero ser. ¿A ti te hizo un perro? Kublai te ha quitado la correa para que expolies a su voluntad. Vuestro sobrino se descarría como guerrero. Encarnará aquello que odiáis, a no ser que os unáis a mí en aras de la paz. No buscas aliados, sino soldados para derrocar al Shogun. Consideradlo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¿aaaa quello? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mátalos. Gracias. 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 ¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío. Apenas podemos sobrevivir. ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre. Buscaba sustento por aquí. Y regresaré con las manos vacías. Mas no vuelves solo. Llévame contigo. Se nos ocurrirá algo. Como en los viejos tiempos. ¿Quieres ir a pie? ¿Tienes caballo? Vamos. ¿Cuándo...? Vuelve aquí, Jin. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace dos veranos. En el torneo del señor Nala. Me busqué después de que acabara el torneo. Los sombreros de paja nos vieron. Buscaban espadachín. Y me sonó bien. No me dijiste que estuviste incómoda. Estabas ocupado con los señores samuráis. Preferí meter con mis hombres. Eché en falta ese trago en la batalla. Sí. Seguro. Otro carro. Puede contener algo de provecho. Vacío. ¡Samurái! ¡Samurái! ¿Era este tu carro? Sí, mi señor. Mongoles robaron mi caballo. ¡Mi arroz! Tampoco perdiste tanto. ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte o ira. Maldición. Ve al Templo Dorado. Avisa a los demás de que se alejen de estas sendas. Sí, mi señor. Sigamos. Mi campamento está cerca. Me reafirmo en lo que dije antes. Ayuda a liberar al señor Simura. Y te dará lo que esté en su poder. ¿Y qué está en su poder? Di tu precio. Saque de por vida. ¿Eso es todo? Un lugar para beber. Donde quepan todos mis hombres. No bromees, Riuso. Sé que quieres ser algo más que un mercenario. Han pasado tres años, Jin. Las cosas cambian. No habrá sido fácil mantener a los sombreros de paja juntos tras cómoda. ¿Cómo lo hiciste? Les convencí de que solo nosotros podíamos salvarnos. Cierto es. Eso solía creer. Pero empieza a parecer una mentira. ¿Cuántos hombres tienes? Somos la mitad. Pero los suficientes para considerarnos un ejército. ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y lo llevaron a oír. ¿Acumulan allí la comida? Es posible. ¿Tienes alguna idea? El inicio de una. Tranquilo, Shinzo. Soy yo. ¿Está aquí? ¡Riuso ha vuelto! Ya era hora. No veo comida. Hombres, mi viejo amigo, el señor Sakai. Riuso me dijo que pasáis hambre. Vengo a ayudar. ¿No trajiste comida? Tenemos un plan. Asaltar el fuerte o ira y recuperar la comida que los mongoles roban a nuestro pueblo. ¿Asaltar un fuerte? ¡Nos matarán! Dejadnos hablar. Ven conmigo, Jim. Deberíamos haber hablado sobre tu idea antes de anunciarla. Quería darles esperanza. Ese es mi trabajo. No quería ser descortés. Está bien. Por aquí, Jim. Si estáis con los sombreros de paja, debéis parecer uno. Tengo una armadura de repuesto que debería servir. Espero que no tenga piojos. Nunca dejarás que me olvide de eso, ¿eh? La armadura está en el cofre. No eres tan apuesto como yo, pero no está mal. Comprobaremos sus defensas y buscaremos puntos débiles. Mis hombres se encargarán. ¿Entonces hay trato? Consíguenos comida del fuerte o ira y liberaremos a tu tío de los mongoles. Gracias, Riuso. Tú recuerda a quien manda en los sombreros de paja. Jamás podría reemplazarte, amigo mío. Saldremos primero. Nos veremos en el viejo cementerio. Hasta entonces. ¡Gracias! Brilla sobre un paquete de pólvora negra. Se pegará a quien se lo lance. No escapará del estallido. No escapará del estallido. No escapará del estallido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tengo respuesta, ¿cómo sobreviviste a la invasión? De milagro. Una campesina me rescató y cuidó bien de mí. Siempre tuviste suerte. ¿Cómo escapaste con tus hombres? Corrimos. Prepárate como gustes. Nos vemos en el viejo cementerio. ¡No! 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 Estaba en el primer grupo cuando atacaron. No vi a ninguno de ellos. Dicen que los mongoles saquearon otra granja. Saben que es más fácil que vivir de la tierra. Le di a un jabalí con una flecha. ¡No! 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 Mereces lo mejor, chico. Ese es mejor. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido, Nobuk! Griuso estará en el cementerio. ¡Suscríbete! 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 Gracias.